Recuperé la cuenta, pero me quitaron horas. ¿Qué pasa? Este, el Satanás está acá, pues, alejando. Está dando vueltas, caminando para acá, para allá, y está entorpeciendo la comunicación. Y ya se restableció ya. Pero me duró bastante hacer esto. Me ha quitado horas de trabajo y, bueno, pero ya está adentro. Es que lo que quieren es que no, no siga con lo mismo, ¿no? Que estoy haciendo hasta ahora. Pues, ellas ya están viendo que esto está, está teniendo tintes más cercanos al final. Pero miren todo lo que han hecho. O sea, esta es la sesión de, eh, late, late. Y esta es la regular. No hay teléfono y están ya, este... Bueno, no puedo hacer publicaciones ahora porque me pedían, abriendo el laptop, han hecho algo. Dicen, bueno, no estoy tratando de ingresar y no me permite. Estoy actualizando la... Estoy actualizando la... Que hay víctima de mujeres en todo esto. No sé si usted... Pero bueno, sí, ya pasó. Ya ahora, ya ingresé. Y ahora nuevamente estoy en línea. Ya, y yo le sigo comunicando a mí. Me he hecho perder tiempo, pero bueno. Se hizo. Todo tiene sus consecuencias. He puesto un nuevo password. Las comunicaciones eran... El teléfono enviaban al correo, enviaban al... Y ninguno de esos quería. Pero bueno, ya se configuró con el correo electrónico y accedió. Ahora nuevamente estoy... Ya, bueno, y le sigo comunicando ya. Porque esto ya... ¿Saben qué pasa? La prima Janet ya no está, pues... Ya no está en línea. Ya no está molestando. Miren, solamente son publicaciones de videos que alguien puede poner. Y pone el nombre de ella para evitar esto. La foto de José Luis... Ese video que sale... El tío Germán... Con una visita de... De Janet con su mamá. La tía Eloisa... Llegaron a Lima. Ese video lo han borrado. ¿Se acuerdan que yo les publiqué que... Estaban bailando en una fiesta... Estaban recibiendo con el tío Germán. Ese video lo han borrado. Incluso de... De Messenger también. A José Luis. Este video que... Yo les decía que... Estaban bailando en la fiesta... Los tíos, ¿no? Y nos habían recibido. Yo les envié el video... Para que... José Luis me dijo... ¿Y cómo? ¿Cómo sabes? Ah, que tú tienes internet, ¿no? Me dijo, sí. Este... Este video... Y esto lo han borrado, miren. No está accesible. Ya... Algo ha pasado... Pero ellos ya no están. Y yo... Pues... Dios es bien claro. Ha pedido la cabeza de ellos. Y están viendo resultados ya. Yo estoy viendo resultados. Y ahora... Y ahora... Ha pedido la cabeza de Alejandro. Pero, ¿qué pasa? Ahora... Alejandro está apoyado... En un paciente que se llama... Bueno... Uno de los videos que yo subí... Que me estaban siguiendo... Cuando yo fui a... A metro... Los dos... Esos dos están ocupando el cuerpo de Alejandro. Y ellos son los que han entrado acá al computador. Han hecho algo... Pero bueno... Ya lo restablecí... Y ya está en línea otra vez. Y les sigo comunicando ya. Que esto es lo que no les ha gustado... Pues, ¿no? Esta es la sesión. Pero bueno... Ya se hizo... Se hizo esto... Y ya estoy adentro nuevamente. Esto es lo que no les ha gustado. Y esto es lo que yo les vengo diciendo, ¿no? Eso no es verdad, pues... Sobre la lectura mental de imágenes... Desde el cerebro... Y grabaciones de... Sueños... Esto es lo que yo les digo... Los sueños que yo tengo... Del abismo... Del... ¿Cómo se llama esto? Del abismo que yo... Siento como un... Una sensación de... De temor... Pues estoy durmiendo, pues, ¿no? Como durmiendo, pues... Pero... Me tiene, pues, en zozobra, ¿no? Porque es como... La... ¿Cómo se llama esto? La... ¿Cómo se llama? Bueno, yo lo voy a buscar... Y se lo voy a subir ya. Para evitar esto más tiempo... Porque si no... El video... Ya son diez y media... Y tengo que esperar a que suba. Bueno, no lo siento, ton no es no conocerlo... Si no hay... Gracias.